Los excesos legales y las arbitrariedades de jueces y magistrados se tienen que castigar, aseveró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al hablar sobre la separación del juez octavo de control en materia penal, Sergio Salvador Peña Sánchez, quien este viernes fue llamado a comparecer ante un juzgado para responder a las acusaciones por delitos de abuso de autoridad que le formuló el ejido El Zapote, al denunciar que el juzgador permitió con documentos apócrifos que el grupo aeropuerto del Pacífico se apoderará de un predio al adeño al aeropuerto internacional de Guadalajara. El mandatario estatal advirtió que el proceso de refundación también incluirá al Poder Judicial, a cuyos integrantes no se les permitirá actuar por encima de la ley. Yo tuve el primer conversatorio hace apenas una semana con los jueces del Estado y el mensaje fue claro, así no se puede, no se puede de nuestra parte generalizar porque hay muchos jueces buenos, pero también están pasando, se están dando situaciones en las que tenemos que actuar con toda firmeza y yo siento que el compromiso del Poder Judicial es ese, ojalá y se vea materializado en acciones decididas que permitan poner fin a actos de corrupción y situaciones verdaderamente lamentables. El juez Sergio Salvador Peña fue separado del cargo por orden del Consejo de la Judicatura, ya que también fue denunciado por socios del World Trade Center al haberles privado de sus derechos como socios en forma irregular. Con imágenes de Gibran Alvin, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.